Hola, ¿qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? La última carta que escribió Javier Ortiz a su familia y amigos minutos antes de quitarse la vida. Amigos de Noticias sabe que en estos momentos las autoridades han dado con una carta de escrita por el cantante de Garibaldi, Javier Ortiz. En la carta, amigos de Noticias, lo que nos cuentan es que dice que ya estaba harto de estar, harto de esta vida, que la depresión lo estaba matando, el encierro, que se sentía muy solo y la verdad que él decía en la carta que nunca buscó ayuda de nadie ni de su familia, que todo lo tenía oculto. Se sabe que también en la carta decía que los quería mucho a su familia, a sus amigos, que los amaba, pero lastimosamente, amigos de Noticias, se quita la vida. Eso es todo que sabemos. Se sabe que la noticia fue confirmada por Sergio Mayer. Amigos de Noticias, sabemos que Javier Ortiz ha pasado por unos momentos muy duros en sobre dinero. Se sabe que tuvo un accidente en 2011 a bordo de su motocicleta que lo llevó a terapia intensiva. Fue sometido a dos operaciones de la pierda izquierda y tuvo que tomar terapia de rehabilitación para recuperar su movilidad. Eso mismo, amigo de Noticias, le hizo gastar mucho dinero en esas terapias. Luego del incidente, el famoso tuvo problemas financieros, por lo que algunos de sus compañeros se sumaron para recaudar dinero, ayudarles. Se sabe que también se vio la necesidad con esta pandemia de vender cubrebocas. Según lo dijo en una entrevista, amigo de Noticias, dice, eventos no hay, no se puede hundar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar a la venta de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y todo el equipo médico. No se gana mucho, pero algo es algo, al menos para alimentarse y pagar unas cuantas cosas. Así lo dijo el actor en una entrevista. Amigos de Noticias, muy lamentable sobre la carta, lo que dice que ya no soportaba esa enfermedad que ya estaba cayendo fuerte a la depresión y logró el sometido que él siempre quería. Ya lo estaba planeando, quitarse la vida ya lo tenía planeado. Y así fue, amigos de Noticias. Esta es la información que les tengo. Soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!